Internacional, Siria y Líbano, Ayuda a la Iglesia Necesitada financia una JMJ paralela en Siria y Líbano. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, va a apoyar a 2.100 jóvenes de Siria y Líbano que no podrán estar en Lisboa dada la difícil situación de sus países para que puedan celebrar eventos nacionales. ACN va a financiar con cerca de 400.000 euros estos encuentros nacionales de jóvenes católicos que se están organizando en plena sintonía con la JMJ de Lisboa 2023. Tanto Líbano como Siria sufren un fuerte éxodo cristiano propiciado por una brutal crisis económica, social y política en la región, así como la guerra enquistada y el terremoto en el caso de Siria. A pesar de ello, los jóvenes cristianos libaneses y sirios poseen unas convicciones fuertes de fe. En Siria este encuentro se ha llamado JMJ Siria y tendrá lugar en la primera semana de agosto. En este caso participarán 1.000 jóvenes procedentes de las diócesis de Damasco, Alepo, Homs, Latakia, Tartus, Aurán, Hama, Kamisli y Hasaka. Las actividades se desarrollarán en la localidad de Sainaya, en un importante centro de peregrinación consagrado a la Virgen María. El encuentro estará presidido por el patriarca de la Iglesia greco-católica Melquita, Monseñor José I Apsi. El encuentro de la Juventud Católica Libanesa será del 3 al 6 de agosto en la región del Monte Líbano, con sedes en Harisha, Daraón, Tuzmar y Ascut. Ayuda a la Iglesia necesitada se ha comprometido a cubrir los gastos de alojamiento, comida, organización de talleres y actividades, transporte y material que se distribuirá a los jóvenes participantes, que serán unos 1.100 de diferentes partes del país.